... Es una cirugía que hemos hecho hace una semana Se trata de poder marcar paso definitivo a un recién nacido De un día de vida y con un peso de un kilo y medio Para que pueda crecer Ese niño, ese bebé nació con un bloqueo auriculo-ventricular completo Con 35 latidos por minuto, con 6 días de con la vida Aparte de otra patología consciente Que se le ha diagnosticado de ella a las 13 semanas de embarazo Que es la tetralogía de Marot Que va a ser operado en términos de ella dentro de un año Pero el bloqueo auriculo-ventricular se le diagnosticó dos semanas antes del parto Y para ello en todos los equipos del hospital Con los servicios se ha acordado Que a la mejor brevedad posible hay que poner un marcar paso Para que este bebé pueda crecer, desarrollarse y ser apto para la cirugía correctiva total Que se va a aplicar dentro de un año El hecho novedoso en esto no es la técnica geológica Que es la que se hace normalmente en todos los niños pequeños Es un implante de marcar pasos por vía epicárdica Pero si en tanto la combinación de su edad con peso Le adquiere ser el primer niño de España Con esas dos características que se le puede implantar un marcar paso definitivo Con los riesgos que conlleva esto Con los riesgos que conlleva esto